¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos como siempre el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrera. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, vamos a empezar con las preguntas porque tenemos bastantes el día de hoy. Y sobre el tema de postrimerías del hombre que hemos estado viendo en los programas de Diálogos Divinos, se habló sobre abrir caminos. Abrir caminos los viadores y abrir caminos las almas purgantes. Nos dicen, nos preguntan, ¿qué son los caminos y cómo podemos abrir estos caminos para las almas purgantes? Bueno, yo creo que la palabra camino es simplemente para indicar cómo llegar a un lugar. O sea, no necesariamente es un camino como lo tenemos entendido. Entonces, para que una persona pueda enviar un sufragio, pueda enviar una oración, una misa, algo, nos dice Jesús que debe de tener ese medio, ese camino para que lo que estamos haciendo por algún alma del purgatorio pueda llegarle a esa alma. Si la persona que manda el sufragio no ha hecho camino, o sea, no está cercana a Dios, no es un alma devota, no es un alma que realmente lo haga por convicción y por fe, definitivamente lo que está haciendo no llega. O sea, eso es lo que, lo principal que Jesús quiere expresar. Y sobre todo también que el alma a la que va ha dirigido el sufragio que haya hecho camino durante su vida. O sea, que de alguna manera haya estado cercana a Jesús. Quizá no en la manera como lo pensamos entregado y todo, sino cuando menos, o sea, creyente que haya hecho algo, o sea, cumplir lo mínimo de nuestra religión. También creo que Jesús decía que actos de amor con el prójimo también. Sí, o sea, cualquier acto que vaya implícito el amor, el amor, en donde corre el amor está Dios. Estamos hablando del amor verdadero, no del amor que se entiende ahora que es simplemente la unión de dos personas, sino que el amor verdadero, que es el darse completamente. Así que ese camino es eso. ¿Cómo lograr tener esos caminos? Es por medio del amor, por medio del amor sobre todo a Dios. Así que si tenemos esa cualidad, o si no la teníamos, que hayamos sido personas no cercanas a Dios, que no nos haya interesado prácticamente en nuestra vida el estar con Él, pero tenemos interés por algún familiar, alguna persona que haya muerto y que pensemos que esté en el purgatorio, bueno, pues podemos empezar a acercarnos y a hacer caminos, ¿no? La lectura que se leyó fue la 20-20, y ahí se hablaba sobre todas las ayudas que da la Iglesia. Esto lo podemos pensar que son los sacramentos, las misas, las misas, las eucaristías, y también las obras de caridad, también las obras de misericordia, todas esas actitudes que nos pide la Iglesia o que nos pide también Jesús, ¿también esos son caminos? No, esos son sufragios, por decirlo así. Todo lo que la Iglesia hace le sirve a las almas del purgatorio para purgar, pero entendido que la persona que está en el purgatorio debió haber hecho caminos. O sea, cuando hablamos de un sufragio mandado a ser por una persona, esa persona necesita tener camino para llegar al purgatorio. Cuando hablamos de la Iglesia en general, todo lo que la Iglesia hace le sirve a las almas del purgatorio, pero ahí lo que funciona es que el alma que está en el purgatorio haya hecho caminos. Sí. Y también nos dice que el haber hecho la voluntad de Dios, eso es lo primordial para hacer el camino, ¿no? Así es. Haber hecho la voluntad divina. La palabra que usa Jesús creo que son vías, entonces puede ser vía aérea, vía terrestre, vía marítima. Sí, vía marítima. Que debe haber varias. Yo creo que marítima no, porque apagaría el fuego del purgatorio, ¿no? Sí. Dice, para que Dios dé su divina voluntad, primero debemos estar limpios del pecado. Definitivamente sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí? Sí. Jesús dice que su voluntad no admite ni la sombra, ni siquiera un átomo de voluntad humana. Estamos hablando del apego, desde el punto de vista bueno, ¿no? Una persona que está apegada a algo, aunque no esté cometiendo pecados como nosotros lo entendemos, o sea, es una persona que puede ir caminando hacia la divina voluntad. Pero una persona que está en pecado, ahí sí definitivamente es un acto ya no, digamos, no unido a la divina voluntad, sino en contra de la divina voluntad. Entonces, bueno, no se puede pensar que haya esa unión. Cuando es un alma pecadora, que tiene pecado, pero que empieza a conocer, que empieza a leer, que empieza a enterarse, que empieza a desear estar en esto, Jesús la debe ayudar, o sea, forzosamente, ¿no? Y probablemente le haga sentir en parte lo que es esa dulzura, ese cambio total de actuar con la voluntad divina. Pero forzosamente debe de quedar en estado de gracia para poder estar viviendo ya en la divina voluntad. O sea, mínimo cumplir los sacramentos a nivel redención, mínimo, a ver, está confesarse, procurar la eucaristía, y ya de ahí para arriba. Estamos hablando de no estar en pecado. Y se puede no frecuentar los sacramentos y estar sin pecado. ¿Sí? O sea, el sacramento hay obligación, por ejemplo, los domingos de ir a misa. Si no vamos, bueno, eso ya es un pecado. Confesarse y comulgar por lo menos una vez al año. O sea, hay como normas, reglas que son elementales y que deberíamos de cumplir. Si no cumplimos, o sea, vamos a suponer a alguien que no cumple, alguien que no cumple con ir a misa los domingos, alguien que no va de vez en cuando, en fin, podría acercarse a la divina voluntad, sí, como conocimiento, como deseo, y como parte de ese anhelar, estar en ello. Y entonces Jesús le ayudaría para ir modificando su actitud, y esa persona se iría introduciendo en la iglesia e iría tratando de corregir su estado en el que está. Es que, si uno empieza el camino hacia la divina voluntad, va a empezar siempre con pecado, ¿no? Pero, como dice aquí, para que dé la divina voluntad Jesús, tiene que no haber pecado. Y Jesús dice, la voluntad humana es pecado. O sea, cualquier acto de voluntad humana ya lo saca uno de la divina voluntad. Así es. Nada más que eso, perdón, yo creo que eso hay que matizarlo, porque en realidad, o sea, solamente conociendo la divina voluntad se puede entender esa frase de que el querer humano, o sea, el acto humano es pecado. Porque todo mundo tenemos la idea, incluso en la iglesia tenemos la idea de que no se realiza pecado, digamos, llevando una vida normal, sin hacer actos fuera, contrarios, e incluso, o sea, practicando quizá un mínimo de virtudes, pero eso no implicaría pecado, desde el punto de vista humano. Para entender que el acto humano es pecado, tal como lo dice Jesús, es conocer que el acto humano fue creado por Dios para unirse a la voluntad divina y darle vida a la voluntad divina en cada acto de la criatura. Y ahí ya estaríamos cometiendo una, estaríamos adquiriendo una deuda con Dios, que es no darle una vida divina en cada acto nuestro. Que eso es lo que Jesús nos dejó en el Padre Nuestro. Cuando Jesús en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, a eso se refería, ¿no? Sí. O sea, y ahora el problema es que hasta eso ya se modificó y ahora ya no es perdona nuestras deudas, sino perdona nuestras ofensas. Entonces, en realidad ya perdimos de vista esa necesidad de que todos nuestros actos estén unidos con la divina voluntad. Sí. Sí, yo lo veía como que empezar el camino como esté la persona que empieza el camino. Así es. Y llegar a la perfección, que ya es la vida divina, que es ni un solo acto de voluntad humana ya. Así es. Bueno. Una pregunta. No sé si fue aquí donde escuché que los homosexuales no van al cielo. ¿Esto está en el libro de cielo o en la Biblia? Está en la Biblia. O sea, hay varias alusiones a este pecado. Y consta que ya dije pecado. O sea, vamos a catalogarlo así, aunque probablemente esto moleste a alguna persona. Aquí debemos entrar en muchas consideraciones, ¿no? Primero, debemos creer fervientemente que el hombre es creado por Dios. O sea, eso, si no lo tenemos firme, no podemos continuar con nuestro razonamiento. Si Dios crea al ser humano y lo crea con una finalidad. Y esa finalidad, o sea, es que, no la dice en el Génesis, ¿no? Una vez que crea al hombre y luego del hombre toma la parte femenina que Dios había puesto en el hombre, la separa y le forma a una mujer. Son dos seres humanos con el mismo tipo de vida, con la misma naturaleza, pero con diferente sexo. Son sexos complementarios. Y la finalidad de esos sexos complementarios son, primero, cuando dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, la primera finalidad es la compañía. O sea, y en esa compañía se sobreentiende el amor. El hombre está hecho de amor. El hombre y la mujer, los dos son hechos de amor. Nos dice Jesús que todos nosotros somos amor, creado por el amor divino. Y el amor, lo único que requiere o lo único que quiere es darse y ser correspondido. Entonces, la primera finalidad es compañía y amor. Es entrelazarse. Y luego les dice Dios, creced y multiplicados, enchid la tierra, o sea, llenarla. Y llenarla de qué? De hijos de Dios. De hijos. Pero hijos no solo del hombre, sino hijos de Dios. O sea, la base es, Dios quería hijos y ahora le, ¿cómo diríamos? Le da al hombre la oportunidad de interactuar con él, como si fuera una empresa. La empresa de crear hombres, de formar hombres, a imagen y semejanza de Cristo. El hombre pone la parte material y Dios pone la parte espiritual. O sea, la parte espiritual no nos la heredan los padres. No la heredan, no la crea Dios en el momento de nuestra, de nuestra, ¿cómo diríamos? En el momento que somos generados, que somos creados en la unión del esperma con el óvulo. Ahí Dios crea un alma para nosotros. Entonces, si lo tomamos así, definitivamente es hombre y mujer. No hay un tercer, no hay una tercera... ¿Sexualidad? Bueno, sexo. Y tiene la finalidad de la compañía, del amor y de la procreación. La parte de amor de sexo a sexo, de sexo con el mismo sexo, la unión con el mismo sexo y, sobre todo, o sea, lo voy a decir abiertamente, la unión carnal con el mismo sexo, no tiene ninguna finalidad más que el placer. No hay otra finalidad en eso más que el placer. Y eso, o sea, definitivamente está rompiendo con lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros hemos, desafortunadamente, hemos quitado de nuestra vida, de nuestra mente, lo que somos seres creados. Y que como seres creados, Dios requiere de una correspondencia. Y la correspondencia es llevar a cabo la finalidad, la que nos creó. No tiene ningún sentido porque no cumple con las leyes naturales que Dios creó. Los órganos que se unen entre dos hombres o entre dos mujeres no son complementarios. O sea, es una distorsión, distorsión y no cumple la función que deben cumplir, más que la parte placentera. Entonces estamos mal. El que es más específico y más claro en esto es San Pablo. Cuando San Pablo dice que nadie heredará al cielo, o sea, dice, no heredarán al cielo los borrachos, los perjuros, los sexos, y ahí ponen los homosexuales. Ahora, que una persona homosexual pueda entrar al cielo, total y absolutamente cierto. No hay problema. No, no porque pueda entrar como homosexual. Se tiene que arrepentir de ser homosexual. Y se debe arrepentir o aquí en la tierra, aquí en vida, o en el momento de la muerte. En ese momento que ya hemos comentado, en que Jesús hace un encuentro con ellos. Los rodea de amor, o sea, les explica todo lo que es lo que Dios había decidido para ellos y lo que el hombre ha hecho de todo eso. Y luego lo dota con una razón perfecta. Y una razón perfecta quiere decir que van a poder ver las cosas tal y como son, no como ellos creen que son. Si en ese momento el alma, la persona se arrepiente, en ese momento Jesús lo toma, lo perdona y pasa al purgatorio para quitarse toda esa parte que lleva, pues, distorsionada. Pues toda la parte pecadora que tenemos todos. Y en ese momento, si en ese instante no se arrepiente y quiere continuar siendo lo que es, en ese momento Jesús, Dios, no lo puede obligar a estar con él. Y entonces respeta la libertad de la persona y lo va a mandar. O sea, no lo manda, la misma persona se coloca fuera de Dios, que es lo que hemos llamado condenación, que es lo que hemos llamado infierno. Así que... Ok, entonces está en San Pablo. Aquí. Hay varios lugares, ¿no? Pero San Pablo es muy, muy claro en eso. Dice, ¿cuáles son los dones preternaturales del hombre? ¿Los recibieron también los ángeles y los demonios? Bueno, es que se habla de que la pérdida en el paraíso terrenal, con la desobediencia de Adán, se pierden los dones preternaturales y sobrenaturales. Los preternaturales son los dones de una naturaleza superior al hombre, que serían los dones angélicos. Los ángeles no se enferman, o sea, es la impasibilidad. Los ángeles no mueren, que es la inmortalidad. Los ángeles tienen una sabiduría infusa que se llama ya, que Dios les dio en el momento de su creación. Y esa también era parte del hombre. Entonces, digamos que los dones más sobresalientes del preternaturales serían la inmortalidad, la impasibilidad y la ciencia infusa. Por lo tanto, no es que también los ángeles lo recibieron, sino que nosotros recibimos los dones que tenían los ángeles. Y los sobrenaturales son los que están por encima de cualquier naturaleza, y esos son los dones de Dios, que serían la vida divina y la voluntad divina. Cuando Jesús habla de la última pesca, ¿es la última oportunidad para salvar almas? Es lo que decíamos hace un momento con esto de la salvación de las personas homosexuales. Es la última oportunidad que Dios les brinda para poderse arrepentir. Yo quisiera hacer aquí un pequeño comentario. Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, pensamos que es un sacrificio, ¿cómo diríamos? Como que no tiene, como que todo, todo, todo el mérito, todo lo que puede hacer ese sacrificio, se le deja al hombre. Y que no hay más ayudas, que no hay más ayudas de las que la iglesia nos da. O sea, los sacramentos, ahí entraría el arrepentimiento. Pero es muy difícil que alguna persona que esté habituada a un vicio, a una actitud de vida diferente, se pueda arrepentir en vida. ¿Por qué? Porque tenemos una razón que ha deformado, que ha distorsionado la realidad. Y como hemos crecido con esa razón, o sea, pensamos que eso es lo único que existe. Que no hay forma de poder cambiar, porque somos, ¿cómo diríamos? Somos como, casi, casi nos consideramos víctimas de ese estado, de esa actitud. Pero, vuelvo a repetir, es una actitud distorsionada. Y lo que va a pasar en el momento de la muerte, es que nos van a dotar con una razón perfecta. Para que veamos las cosas como son, no como toda la vida han creído que son. Y ahí, en ese momento, solamente los más obstinados, los más, digamos, recalcitrantes en sus ideas, serán los que digan no. Pero, sobre todo, habiendo sido rodeados por el amor de Jesús, y habiéndoles presentado todo el panorama, lo más lógico es que digan que sí. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús no se limita a los auxilios en la tierra. No se limita a la parte del hombre queriendo, ¿cómo diríamos?, corregirse en la tierra, mientras está en vida. Todavía hay una oportunidad más, y es una oportunidad enorme, que los vivos, los que estamos viviendo, no la hemos disfrutado. Todos nos encontramos rodeados por el amor de Dios, pero no por la visión de Dios. No sé si se entiende. El alma que está a punto de morir, Jesús la rodea de amor, pero al mismo tiempo se presenta y se manifiesta a ellos, no como, no con la parte humana nada más, sino con la parte divina. Y entonces, yo creo que el golpe debe ser demoledor. Y ese es el último extremo de amor de Dios, diciendo, aquí estoy. Es el golpe de amor. El golpe de amor. Aquí estoy, o sea, reconoceme. Reconoce que realmente yo soy lo único que vale la pena, y entiende que de aquí en adelante hay una eternidad en que no hay cambio. Eso debe ser tremendo, ¿no? O sea, de aquí en adelante no hay posibilidades de cambio. Lo que escojas, para toda la eternidad. No, no me imagino, mi pobre mente no me da para más, pero no me imagino a alguien que ahí diga no. Sí, yo tampoco. O sea, es absurdo. No, solamente repito los muy recalcitrantes y los que están tomados, atados por Satanás. No solo en la obra de María Valtorta narra ella que cuando Jesús hablaba con los pecadores, que la dulzura de su mirada y de sus palabras tan tiernas, tan convincentes, tan llenas de amor, eso luego los convertía. Entonces ya ver a Jesús, ahora sí en la visión de Jesús. Pero ahí venían al hombre. Al hombre. Acá venían a la divinidad. A la divinidad. Es como la transfiguración en el monte Tabor. Ya no estarían viendo nada más la figura de hombre, sino estarían viendo todo lo que la divinidad sale del hombre. Y eso, pues, ¿para qué hablamos? No tenemos idea de lo que puede ser, ¿no? Sí. Entonces, ¿son válidas las misas perpetuas? Las misas perpetuas. O sea, ¿para siempre? Yo no sé si hay... Bueno, sí. ¿De qué pidan siempre por una persona? Sí, hay congregaciones de religiosos que se dedican a hacer misas para las almas del purgatorio y hay personas que van y piden las misas a perpetuidad por una alma. O sea, que en todas las misas se nombre a esta alma, se nombre a esta alma. Bueno. O sea, volvemos al mismo punto de hace unos momentos, ¿no? O sea, depende primero del camino que hizo el alma que lo va a recibir. Y las misas, una misa es la vida de Jesús completa. O sea, el amor, el sacrificio, la muerte, la sangre derramada, todo. Es la Eucaristía que se derrama sobre de ellos. ¿Son válidas? Yo creo que sí. ¿Los lazos familiares como madre, hijo, abuelos, siguen existiendo en el cielo, en el purgatorio o en el infierno? ¿Nos reconoceremos? ¿Nos vamos a reconocer? Sí, claro que sí. ¿Va a existir ese lazo de unión que hay aquí? Eso no. O sea, Jesús dice que en el cielo seremos como ángeles. Dice, no se casarán, no tomarán este esposo. No habrá ese ligue emocional de esposo, de esposa, de padre, de hijo, ¿sí? Lo que habrá será reconocer. Reconoceremos lo que nos ayudaron para llegar al cielo y los glorificaremos, nos beatificaremos en estas relaciones. Pero una relación de amor, pero de amor divino de unos por otros. Tal y como Dios nos ama, ahora nosotros amaremos al prójimo y sabremos que él fue mi padre, ella fue mi madre, él fue mi hijo, en fin. Y, pero amaremos con el amor divino que es igual para todos. El testimonio lo tenemos con María Valtorta. Ella reconoció que la alma que estaba viendo era la de su madre. Porque veía su fisonomía y la reconoció. Entonces, sí es. Así es. Sí es verdad. Y también cuando Jesús en el Evangelio dice, le dicen, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Y dice, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. O sea que a todos los vamos a ver como madre y hermanos. Pues sí. Dice, ¿qué pasa con los católicos que cambiaron de iglesia? ¿Cómo les irá allá? ¿Cómo les irá? Pues lo primero que les va a pasar, o sea, yo creo que es ese encuentro con Jesús. Ese encuentro de ese rodearse, verse rodeados del amor de Jesús. Ver su, ya en vista así directa, su divinidad, todo lo que contiene. Y cuando les explique todo lo que realmente es y lo que no es. Yo pienso que lo primero que van a decir es, Señor, permítenos, ahorita venimos. Y se van a salir a la puerta del cielo. Porque ahí en la puerta del cielo hay un poste. Y en ese poste se van a dar de topes, quién sabe cuánto tiempo. O sea, por haber salido de la religión verdadera. Se van a salvar, sí. O sea, no hay problema. La salvación no es problema. Problema es ni siquiera la gloria que vamos a tener. Porque ya el estar en el cielo, el estar en el cielo, aunque sea la categoría más baja de gloria que tengamos, será infinitamente feliz el alma por toda la eternidad. El problema será, ¿qué le voy a dar yo a Dios? Porque Él está esperando de nosotros algo. ¿Y con qué vamos a llegar? ¿Con un rechazo? ¿Con un salirme? ¿Con un decir, sabes qué? Es que a mí tu carne y tu sangre no me interesan. Eso es puro cuento. Esos católicos que quisieron decir eso. Es que a mí, tu mamá, pues, perdón, pero tampoco me interesa. Los santos, no. Eso es idolatría. Eso es totalmente herejía. Y entonces se presentará Jesús, se presentará María. Y les va a dar, no sé, no sé, perdón, pero no sé qué les dé. Diarrea espiritual. Bueno, si es que puede haber diarrea. Pero se van a salvar, sí, definitivamente se van a salvar. Porque han seguido a Cristo. Y de alguna manera, de alguna manera han cumplido. Bueno, eso es si han cumplido con sus leyes. Porque es muy sencillo, muy sencillo decir, Jesús es mi salvador y chinito libre. Y Jesús es mi único intermediario. Pero nos estamos olvidando de las palabras de Jesús. Nos estamos olvidando del Evangelio de San Juan. Nos estamos olvidando de todo el discurso de yo soy el pan de la vida. Yo si no como en mi carne, no bebo en mi sangre. Están olvidándose de todo lo que Jesús les encarga a sus apóstoles. Se están olvidando de que Él no abandonará a su iglesia. Se están olvidando de todo. Están prácticamente haciendo una nueva religión. Y están siguiendo al hombre, al hombre, a un pastor, que no es un sacerdote ordenado. El sacerdote no se predica a él, predica a la iglesia. El pastor predica lo que él piensa, lo que él interpreta. Y la prueba es que hay veinte mil sectas y denominaciones. Cada quien dice lo que quiere. Pero son más de un millón, yo creo, ya. Quién sabe. Pero son miles. Por lo tanto, ahí hay separación. No hay unidad. Y Jesús lo que quiere es unidad. Ahí se ve la mano del demonio. Porque dicen divide y vencerás. Pues sí. ¿Ya terminamos? Quedaron pendientes. Ay, amigos. Bueno, perdón, nos extendimos mucho en esto. Pero creo que vale la pena. Y por favor, no lo tomen como un programa peyorativo. ¿Sí? Por favor, no es un programa peyorativo. O sea, no tratamos de convencer a nadie. No tratamos de hacer el proselitismo. Lo que tratamos es de anunciar. De anunciar la palabra de Jesús. Nada más. Así que, perdón, pero si la palabra de Jesús es dura, la palabra de Jesús es, pues no sé, no se puede tomar como ofensiva, sino simplemente es la verdad. Y hay un refrán muy famoso que dice, la verdad no peca, pero incómoda. Alejandro, gracias. Alejandra. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Ale. Amigos. Gracias, París. Gracias. Y gracias a París. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, amigos. Hasta luego.